El tráiler Vamos a enseñar primero el tráiler, para un poco... que requiere visión global de lo que es el proyecto. Un tráiler que hicimos con iMovie, después de que viviésemos todas las experiencias y... y bueno, así tenéis un poco... lo que sería la fecha de la fecha. Este proyecto se desarrolló el año pasado, en el tercer trimestre, con alumnos de primero de la ESO, con los grupos bilingües y los grupos no bilingües. Con el grupo bilingües es el proyecto completo, porque dábamos la clase en los tres, pero para los grupos bilingües, pues... ayer ni llevábamos la clase en los tres, ya los y yo en otro, entonces... al final no estaba el proyecto completo. ¡Gracias! Este año sin la salida. Si queda muy bonito... Lo bueno, es un subido año para ellos. Bueno, pues, prioritaron una miación, entonces yo creo que... a ver si voy... vale, yo creo que vamos a empezar... Supongo que muchos ya lo conocéis, pero bueno, introduciéndonos un poco a lo que es la gamificación. El aspecto de todo es Javi, que es el que no os enseñan los otros, así que nada, que de repente... Bueno, básicamente para que no sepan lo que es la gamificación, que es un nombre que a la gente le chenría un poco, básicamente es utilizar lo que habéis hecho toda la vida, que es jugar, o en este caso, juegos, sus componentes, sus mecánicas y sus dinámicas en un sitio donde no hay juegos. Y bueno, pues por suerte o por desgracia, una aula secundaria hace ya bastante tiempo que dejó de ser el juego. Esta es la definición clásica de la gamificación, pero la gamificación es mucho más que esto. Hay gente que confunde la gamificación con la gamificación basada en juegos, básicamente porque los juegos tienen un objetivo más de juego, más de utilizar el juego, y luego pueden tener un objetivo diártico detrás. Pero básicamente es como dar una chapa y pintura, para que no lo quieran entender. Chapa y pintura al currículum, ¿vale? Lo que pasa es que es un proceso bastante complejo, básicamente porque hay que primero tener un objetivo. No vale la gamificación para todo. Parece que a veces la gente piensa que la gamificación es la solución a los problemas de cualquier cosa. Bueno, ahora voy a aprender gamificación, como en cualquier caso podramos avanzar. Lo que pasa es que supone un esfuerzo primero de análisis y sobre todo de si es la gamificación lo que vamos a poder utilizar para resolver una serie de circunstancias en el aula. ¿Qué componentes tienen los juegos? Para que tengamos una idea. Básicamente, bueno, los voy a leer un poco, pero son juegos que habéis utilizado vosotros. Todo el mundo ha jugado a juegos de mesa, todo el mundo ha jugado a juegos libre. Pero son componentes de edad, conocidos como conseguir puntos, conseguir logros, usar avatares para que los alumnos se identifiquen con una historia, con una narrativa, que los alumnos pasen por niveles, es decir, que pasen con un cierto progreso y que tengan una sensación de progresión y de aprendizaje, que eso realmente no se consigue en el aula actualmente con el sistema que tenemos de educación bulímica, de memorizar y vomitar en el aula. ¿Qué mecánicas utilizamos con los juegos y que interpretamos de introducción en el aula? Y que muchos de ellos ya utilizamos, por ejemplo, lo que son los retos. En teoría, nosotros les podemos usar a los alumnos retos en una forma sin ninguna narrativa. Y a veces los alumnos tienen que tener una idea de desafío, de que las tareas que les pongamos les supongan a ellos que tengan que dar lo mejor de ellos mismos. Bueno, mecánicas. Competición, que ahora mismo en el sistema educativo español hay una competición no solo entre alumnos, sino también entre niveles de aprendizaje, entre centros. Sensación de cooperación, que los alumnos reciban un feedback, por ejemplo, también eso de las mecánicas. Esta es una diapositiva de un curso gratuito que hay en Cursera y que anima a todo el mundo que quiera hacer un poco más de gaudificación a hacerlo, porque realmente pone como los cimientos para poder ramificar en el aula. Y luego también las recompensas, que normalmente se suele traducir, como ya veis en nuestra gaudificación, en forma de insignias o de baches o de reconocimiento, a partir de conseguir algo. Y por último, ¿qué dinámicas están asociadas a esas mecánicas y a esos componentes? Pues básicamente se traduce en transformar las relaciones en el aula. Como ya he dicho antes, que los alumnos tengan sensaciones de progresión, que se produzca una narrativa dentro del aula, que hay una narración para que el alumno vaya un poco siguiendo un camino o una línea. Y por último, implicar las emociones que, como ya no dice el doctor Mora, si en emoción no hay el repitaje y es necesario que hagamos cosas nuevas en el aula para que los alumnos se emocionen con lo que aprecen y sobre todo, que lo puedan aplicar directamente a su vida a la diaria. Que luego nos contarán un poco de la generosidad y la que es importante hacer esto. Y por supuesto, dentro de los juegos hay más reglas. Que a veces parece que la gamificación se basa en tres aspectos básicos, que dicen que es puntos, baches y leaderboard, pero es mucho más que eso. Una gamificación solo utilizando esos tres componentes básicos se queda como huérfana y de hecho la motivación dura durante todo tiempo. Nuestro objetivo dentro de la gamificación, dentro de nuestra gamificación en Class of Class, pues ahora lo contaremos. Básicamente, si no se tiene objetivo, no se puede gamificar. No se puede llegar a ir a hacer, decidir, voy a aplicar la gamificación, voy a dar unos puntos, unas insignias a los alumnos cuando no tienes un objetivo fijo de qué quieres conseguir, qué comportamientos quieres hacer dentro de la aula. Más o menos, no es un libro. Tampoco me iba a hablar mucho, porque queremos saber sobre todo cómo hemos aplicado esto dentro del aula y qué repercusión he tenido. Hablamos de las emociones que comentaba Javi, hacia el año y medio. No nos unía nada más que trabajar en el mismo centro de estudios. En el Instituto Público, nosotros, éramos interinos, afortunadamente uno de nosotros ya no es, a día de hoy. Y nada, la emoción que teníamos era que teníamos un interés común. Ese interés común era intentar ver cómo se podían modificar las cosas, mejorar, porque notábamos que dentro del recorrido de la educación la mejora es todavía palpable. Y entonces, nada, un buen día, dijimos, oye, esto que hablábamos en pequeños cinco minutitos, entre clase y clase, ¿por qué no nos vamos un día a la montaña, lo pasamos bien, unas navidades que hacemos hacían muy buenos, y nos vamos a ir los tres y, más tentivamente, pensamos sobre, divagamos sobre un futuro mejor en la educación. Y lo que hicimos, nos fuimos a ir los tres y de ahí sucede el proyecto. Una charla, una conversación y pongo a mi hija así, yo a mi hija y tal. Y pues yo es que aplico esto, yo le aplicaba otra cosa, pues venga, vamos a crear algo bonito entre los tres. Y empezamos a dar ideas y, en fin, al final, lo que estoy haciendo alusión es a que necesitamos cooperar entre los profesores, abrir las puertas, tener más relación entre todos nosotros para enriquecer con la visión personal que por la que tenemos en cada uno de nosotros. Por ejemplo, es uno de los problemas, al final, de los que tienen que hacer frente a la educación es que vamos demasiado solos, cerramos en nuestro aula y nos falta comunicación, nos falta decir, esto es mi problema, o esto lo hago bien, mira, esta sesión me ha ido muy bien, ¿no? Pues eso es lo que intentamos vencer por este tipo de cosas. Entonces, bueno, para vincular, nosotros ya teníamos ahí el proyecto en la cabeza, después de ese espacio maravilloso con Peñalara, y decimos, bueno, ¿cómo ahora lo hacemos más visible aún todavía dentro del instituto? Pues nos vamos a la sala de profesores y hacemos una guía de ideas, aquí sobre la marcha, en un papel continuo, grande, luego explicaremos un poco en qué consiste más el proyecto, pero bueno, dividimos en Egipto, Roma, etc. y empezamos a tener ideas, y le preguntábamos al profesor que había por allí, ¿qué os parece esto? ¿parece bien? ¿qué estáis haciendo? ¡Ostras! Y eso parece que mola, ¿no? Tiene que estar bien, ¿verdad? Y la finalidad es, pues eso, atraer un poco al resto del profesorado, con esa actividad que hicimos, ¿vale? Eso es antes de empezar con el proyecto. Bueno, buscamos un soporte rápidamente, organizamos las ideas, un soporte online en el cual desde casa todos los tres pudiésemos acceder rápidamente, con la temporalización, los distintos elementos que explicaremos un poquito más adelante. Y, ¿objetivos? Pues, un objetivo muy claro en ese momento, era intentar crear un proyecto interintimitado. Es decir, uno de los problemas que vemos, que tiene que hacer frente a la educación, es que estamos inventadas por materias. Muchos alumnos dicen, las matemáticas, ¿y para qué sirve? ¿La lengua? ¿Para qué sirve? La realidad, al final, no está dividida en asignaturas, en materias, es un todo, ¿no? Y esto, una de las potencialidades máximas que tiene este proyecto, es que, al fin y al cabo, pues es que, claro, nos permiten interrelacionar las cuatro materias generando una sola. De hecho, nos leímos alguna vez, Jai y yo, que, bueno, algunos alumnos suyos, profesores de Ciencias Naturales, profesores de Ciencias Sociales, se equivocan y nos preguntan a mí dudas sobre biología, que no tengo ni idea. ¿Qué pregunta mi duda? Digo, no sé, no sé, pero... Y a ella sobre cosas de historia, ¿no? Pero hemos creado eso, al final, una atmósfera, un ambiente en el cual el conocimiento, bueno, va más allá de una mera asignatura, ¿no? El concepto ese de hablas abiertas, ¿no? Es una de las cosas del cual nos sentimos más orgullosos y al final, general, pues ese, ¿no? El conocimiento largo del saber, ¿no? En el cual todas las materias se cruzan y están vinculadas a su mayoría, ¿no? O sea, genialidad. Para aquellos, algunos más socialistas que nos decían, bueno, pero esto, oye, cumplís con las exigencias de la ley, os salís fuera del currículo. Lo cumplimos, pero además con creces, incluso con más motivo, ¿vale? Las famosas competencias radicales, que de aquí a nada van a estar obsoletas, ¿de acuerdo? Que se van a cambiar, pero el grado de motivación generado por el proyecto del alumnado es tan grande, ¿vale? Que despierta una inercia y al final lo oculte, pero vamos, no lo oculte, sino que va incluso más allá, ¿vale? Se llega hasta aspectos insólitos dentro de un alumno de querer trabajar perpientemente simplemente para ganar gemas. Y el punto. En el juego. Así que es la motivación al final del motor máximo, ya sabéis que los alumnos buenos o malos no existen, sino hay alumnos motivados, muy motivados o poco motivados, por lo menos en estos niveles, ¿de acuerdo? Y lo que genera es una motivación, pues, pues, brutal dentro del alumnado. Más cosas. Para generar, ¿sabes? El proyecto del primer día es clave, ¿no? Tenemos que generar un conflicto cognitivo brutal para que los chicos pues empiecen, pues, bien entonados y con muchas ganas de invitar el proyecto. ¿Qué se nos ocurrió? Pues, dijimos, a ver, ¿qué misterio podemos crear dentro de la aula? Pocimos el pobre esqueleto del laboratorio que no estaba más que cogiendo polvo, ¿vale? Ahí, y dijimos, ¿y por qué no lo enterramos? Y demás, y hacemos un último descubierto algo, y hacemos un yacimiento arqueológico en el cual yo explico los aspectos sociales, Jallón explica los aspectos naturales, enterrando conchitas y los reinos animales, porque ayer le tocaba hablar sobre los reinos animales, ¿no? Y, bueno, pues, una motivación del primer día que lo complicado fue mantener y se liberando, ¿no? Claro, el boom lo pegaron, es decir, que no hacía animales, no hacía libertad, y en esto, pues, ¿qué es esto, no? O sea, ¿a qué estamos jugando? Mica, mejor dicho. Y generamos unas expectativas, pues, bueno, pues, tremendamente, tremendamente altas. Bueno, esto es más de lo mismo, hay un interior de Indiana Jones, ¿no? Que no metemos mucho en el papel de los fríos, lo intentamos, por lo menos, y los chicos, pues, bueno, la verdad que, por tanto, sí, es verdad, muy bien, que está, las emociones, las emociones. O sea, lo primero que a estos de ahora les pusimos cárceles generando expectativa, ¿no? Class of Class, Iska, como pensó los alumnos, pues, preguntaban, ¿no? No, oí, que es esto de Class of Class. ¿Por qué está llegando Class of Class? Pero luego, para generar esa expectativa previamente a la historia. Eso es. Y, bueno, ¿cómo vamos a ver si consiguió con Kain? Y, bueno, pues, ya diseñamos el diseño de la gamificación, pues, lo que, de la idea que partimos, bueno, los objetivos que queríamos lograr, los contenidos de las cuatro materias, porque Ciencias Sociales Naturales y Javi daba tecnología de plástica, o sea, que al final eran cuatro asignaturas. Y luego, teníamos que buscarle una narrativa, un libro conductor, algo que unificara todo esto. Entonces, nosotros partimos de los intereses de los chicos y vimos, estuvimos observando durante los dos primeros meses que hicimos al tercero, que estaban enganchados a un juego que ya está perdiendo, porque ahora estamos en el Class Royale, ya, pero vamos, que el Class of Class, el año pasado, triunfaba, estaban todos enganchadísimos. Entonces, pues bueno, pues, si ya están enganchados a esto, vamos a usarlo. Entonces, convertimos el Class of Clans en Class of Clans y era el hilo conductor. Entonces, pues claro, ya esto ya nos motivaba más, porque era como, esto, un juego, y nuestro juego, ¿de qué jugamos nosotros? ¿Qué hicimos? Ahora os explico un poco en qué consiste el juego. Bueno, no sé si alguien lo conoce, si tenéis, si es malo, si tenéis o hijos o algo, seguro que han jugado. Es un juego de estrategia. Ellos tienen diferentes aldeas y tienen que ir subiendo el nivel de subyuntamiento. Y para eso, pues tienen que combatir con las aldeas, hacer estrategias. Nosotros, quitamos lo de combatir por cooperar, pero usamos el tema de las aldeas, los clans, los usamos como hoy, como vamos a enseñar. Lo primero era buscar, o sea, que los chavales se identificaran con el juego. Entonces, para eso tenían que elegir un avatar. Estos eran, bueno, no jugaban muchos personajes, de hecho, cuando les llevaba una foto copiando a los personajes decían, y no hay en no sé qué de no sé cuántos y la hera y la reina y no sé qué. Pues bueno, hazlo tú, o sea, personalízalo tú. Y entonces, pues bueno, cogieron, le brindaron, pusieron su nombre y cada uno, pues tenía su personaje. Entonces, era muy importante dedicar la primera sesión, como ya he dicho, Carlos, es muy importante el inicio del juego, porque es cuando les tienes que meter en la historia. Entonces, era muy importante también que ellos se identificaran con el juego. Entonces, crearon los avatares y les dividimos en planes. Para hacer los planes, aquí sí que tuvimos en cuenta el perfil de los chicos. Entonces, el juego teníamos que ahora primero jugar en grupos y entonces, pues hicimos grupos que más o menos tuvieran perfil heterogéneo, es decir, tuvieran avatares de todo tipo, ¿vale? Me acuerdo ese día que estábamos sentados con la lista, Javi aplicando la neuroderáctica y este es neurotípico y este no sé qué a nosotros no sonaba en chino, ahora ya sé lo que significaba eso. Pero en ese momento teníamos las listas y entonces íbamos encajando como quien hace, no sé, hay un sudoku, este tiene que ir aquí y que no hayan dos neurotípicos y que haya uno de otras capacidades. Y al final todo salió porque la verdad es que los grupos salieron muy bien, salieron muy equilibrados. ¿Te acuerdas? Además, analizamos aparte de los ritmos de aprendizaje de los chavales, los tipos de jugador. Los otros tipos de jugador y veamos quiénes serán los killer, los explorers y tenemos que limitar esos dos aspectos juntos para hacer unos grupos que estuvieran bastante compensados. Y bueno, yo creo que al final logramos porque la verdad es que los planes estaban bastante bien. Siempre había alguien que tirara un poco más, otro que quería ver más del juego, el explorador, siempre el otro que estaba ahí que había que tirar un poquito de él pero al final se consiguió. Y bueno, cada clan tenía su nombre de clan y su aldea. La aldea, esa es la real en el juego y es para la aldea que nosotros construimos para el nuestro. Ahora os enseño un poco más. Hicieron sus escudos de ignáles y le pusieron sus nombres y ese era el tablero, ¿vale? Además que en la página web que luego os lo enseñamos si es un poquito más, pues también teníamos un rincón en el aula en el que ellos tenían pues cada uno en su aldea con su avatar como se puede ver y ellos iban viendo su evolución en el juego porque aquí esto como ahora vamos a ver esto de dentro que es su aldea pues empezaba siendo una cueva pero terminaba siendo el coliseo romano. O sea, iba cambiando o sea, eso era como ir pasando de nivel en un videojuego. Y estos eran los niveles. El hilo conductor era la asignatura de... o sea, utilizamos un poquito la asignatura de sociales porque era la que más se prestaba a hacer un juego así. Entonces, en los sociales primero de la ESO lo que tenían que ver era la evolución de las civilizaciones desde el Paleolítico, Neolítico, Egipto-Mesopotamia, Grecia y Roma. Entonces nosotros lo que hicimos fue que ellos por planes tenían que ir avanzando con la evolución y empezaban siendo los mismos de las cavernas que tenían que llegar a su objetivo final era llegar a ser emperador en el mundo. Entonces, para eso pues tenían que pasar por cinco niveles. Estos eran los cinco niveles y en cada nivel hay seis redondelitos que eran para poner seis insignias que son estas de aquí. Entonces, dos las conseguían en mi asignatura, dos en la asignatura de Carlos y dos en las asignaturas de Javi. Entonces, al final entendían que para avanzar, que además encajaba muy bien, porque para avanzar como utilización necesitaban conocimientos naturales, conocimientos sociales, conocimientos de la tecnología y entonces pues las insignias o los badges también estaban adecuados a eso. en mi asignatura conseguían la leña o la caza, porque hablábamos de los animales, en el fuego, a nivel social, que es lo que conseguimos como utilización. O sea, que todo estaba como muy pensado para que ellos entendieran todo en conjunto. Y bueno, una vez que lo grababan las seis insignias pasaban de nivel y lo hacíamos bastante, lo manejábamos bastante bien para que todos los clanes pasaran más o menos a la vez de nivel, ¿vale? Porque también lo encajábamos nosotros con nuestros temarios de voy a pasar ya, pasar para el político, vale, porque yo también paso. O sea, que ahí sí que teníamos que tener coordinación. Vamos, hablábamos todas las semanas de cómo íbamos en nuestras diferentes asignaturas. Estos eran también los niveles que ellos tenían para pasar, aparte de pasar de nivel en el tablero, pues también ellos tenían un tablero online, que es el leaderboard, que es donde se van apuntando los puntos que van teniendo. Entonces aquí eran, por ejemplo, los 11 niveles que podían tener ellos como individuo personal, no como clan, el clan iba por 5, sino como ellos, pues empezaban como cantadores paleolíticos y al final emperadores romanos en función de los puntos que consiguieron. En este caso no hablábamos de puntos, hablábamos de gemas. Entonces les dábamos gemas por cada cosa, por cada tarea, pues siempre hablábamos de gemas. Y siempre te preguntan, ¿y esto vale gemas? Y es que pasa lo que dice Carlos, que al final quieren hacer trabajo extra porque quieren ganar más gemas, porque quieren subir el nivel, que es como una cosa que el chaval te pide que le des deberes para casa extra, nadie, pero en este caso como era para ganar gemas y además serán retos, serán, pues será distinto. Esto ya es el leaderboard como quedaría por claves, entonces ahí está, esto lo hacemos en Google Drive porque aparte de que nos permite trabajar a todos un poco y luego hablarás tú bastante de estas aplicaciones. Entonces, pues bueno, te dejo, pero vamos, nos gustaba mucho porque aparte de poder trabajarnos tres, ellos lo podían ver porque lo podíamos incluso estar en la web e incluso poner una contraseña para que cada grupo solo entrase al suyo y veían ahí todas sus gemas en las distintas asignaturas y sus gemas totales. Entonces veían su evolución. Está bien también enseñarles de vez en cuando su evolución. Yo creo que personalmente les enseñamos el leaderboard para que ellos fueran viendo pues como cuando tú estás jugando un juego que vas viendo cómo vas de vida y cómo vas de todo, pues tú vas viendo cómo vas avanzando en tu... en tu juego. Y la verdad es que esto les motiva porque es como ¡ay! que es que está así, yo sé que yo tengo que llegar a más. Luego, claro, también hay que contratar el tema de la... de la... de la actitud. ¿Vale? Es difícil porque si está motivado la verdad es que es difícil que se corten mal. Yo creo estas agilas de evento que las creó Javi existían... Bueno, si quieres cuéntalo tú. Cuéntalo tú. Tú lo crees. A ver, creamos eso. A partir de... Hay una aplicación online que se llama Classcraft que es online y que permite crear un evento semanal, ¿no? Un evento diario. Entonces, lo que hicimos es hacer un evento semanal. Lo que iba ocurriendo en el planeta les perjudicaba en el aula. Si ocurría una desgracia a nivel mundial, pues les afectaba directamente con una de las tarjetas con un evento relacionado con la narrativa. Si tenéis cuenta, todo estaba relacionado con la estética porque a lo mejor aparecía un bobbing pero no se relacionaba directamente con el fenómeno que se había producido en el mundo pero sí que tenían que entender muchas veces la narrativa real con el mundo global lo que ocurría en el aula. Y las tarjetas de disciplina que contaba Jallones las utilizamos solo una vez. Tres tarjetas de disciplina que les permitían por un lado al alumno que no seguía pues un poco las reglas del juego, sacarle las tres tarjetas. Como trabajaban en clanes nuestros compañeros se asustaban un poco y decían ¿qué has hecho? Cogía una y una se podía salvar y otra tenía algo que le podía pasar de forma negativa tarea extra y la tercera era tarea extra firmándola los padres. Entonces la única vez que la tuvimos que utilizar fue con un alumno y se salvó por decir que... Lo bueno de esto es que las tarjetas las tuvimos que eliminar porque no las luchábamos. No las utilizábamos solo se utilizó una vez y parece que tampoco hacían falta. A veces creamos más mecánicas o buscamos más componentes de los que hacen falta para que la gamificación tenga éxito. Pero bueno, estaban ahí cosas. La primera semana sí las íbamos utilizando pero hasta cierta semana que ya tampoco hizo falta. Bueno, claro, nosotros partíamos de una idea que era intentar edulogar más asignaturas. O sea, nosotros estábamos muy contentos además se estaba empezando a producir una cierta sensación en el claustro de que con nosotros los alumnos estaban súper motivados y los chavales demandaban a otros compañeros que hicieran lo mismo que nosotros aquí se unieron a poco. Entonces, decidimos introducirlos de forma indirecta. Los creamos con unas tarjetitas de gemas y se las entregamos directamente a otros profesores para que las utilizaran como les quisieran. La única circunstancia es que estas tarjetas de gemas se sumaban a su vídeo y les permitían evolucionar. No les permitía mejorar notas nuestras asignaturas pero sí que les permitía mejorar cómo quedan. Los profesores lo que empezaron a hacer al principio lo hicimos solo con el de matemáticas y el de lengua y el de inglés. Con diferentes colores. Lo único que tenían que poner por detrás era el número del alumno. Se las sumábamos y claro, al principio los profesores lo que hacían es utilizar al profesor no quedan motivados con los que vienen siempre a clase los que hacen movilidadarias y poco a poco nos fueron contando un poco las estrategias que utilizaban para motivar al resto del alumnado. Claro, cuando tú te llega a un alumno que pues que en teoría ese profesor comenta de él que no se sienta en clase y aparece con gemas luego el profesor te pregunta ¿no es que he dado gemas porque este chaval venía muy motivado de la clase y hemos seguido que su historia por la motivación tiene mejor es su estado de bienestar que tiene en la aula y es muy guay sobre todo porque implicas a otros profesores de forma indirecta además de forma muy informal. Toma, mira tienes unas tarjetas utilizadas como quieras y luego unas cuentas que se están produciendo en tu aula sobre todo para que nosotros también tuvieramos un poco de filtrar de qué tipo de motivación o qué tipo de alumnos lo estamos utilizando y bueno nosotros os animamos a que todos os hackeéis a vuestro caso eso es de manera indirecta ¿no? pero la herramienta más potente que teníamos era la de los propios chicos que si no deciden nada ellos van que si no deciden nada ellos van que por qué no habéis con los profesores y que hagan algo parecido vamos a jugar también a las demás materias y demás ellos claro son los que más presionan y demás y nosotros que se animamos a mover un poco el tema y bueno este año estamos haciendo también classes class en primero y estamos cinco profesores o sea que que va mejor y que ha vamos que ha funcionado que eso no bueno nos lo contamos esta no fue la primera gamificación que pidieron los alumnos gamificaron durante los dos trimestres anteriores utilizaron ciertas herramientas como class de hoyo y en el segundo trimestre le hicieron una gamificación con ellos para que tuvieran esa sensación de que se conseguía con la gamificación que no fue llegar y montar este proyecto y que los chavales lo vivieran sino que hubieran tenido una experiencia previa de gamificación cada uno aplicábamos nuestra propia metodología cada profesor se tiene que conocer bien a sí mismo para saber que puede dar lo mejor de sí mismo entonces bueno pues Javier aplicaba sus cosas ahí lo suyo y yo lo mío entonces eso es lo que vamos a hacer ahora a dar un poquito en general de que hacía cada uno en nuestra materia para dar lo mismo vamos a ver hay que decir por ahí que recordamos el 10% al final de lo que escribimos de lo que vemos de hecho si repetimos el viernes el lunes siguiente el rendimiento siguiendo la manera metodológica tradicional que se ha venido haciendo nos va a quedar pues correcidos ¿vale? de información en la mente vamos a ir perdiendo un montón de conocimiento ¿de acuerdo? uno de mis objetivos es intentar hacer lo más vivencial posible que se puede ¿vale? dentro de la medida de lo posible intentar generar pues una memoria a la boca por dentro del alumnado haciendo actividades pues muy vivenciales ¿qué es esto de actividades muy vivenciales? bueno ahora lo vamos a ver pero vamos que Mario daba mucho para ello ¿de acuerdo? pues por ejemplo la historia fuego vamos a intentar hacer fuego nosotros a ver si es difícil o fácil a ver si les cuesta mucho o poco ¿no? o por ejemplo el tema de cuando llegamos a Mesopotamia la escritura es un informe ¿cuándo empezaron? pues vamos a hacer lo que no cuesta nada vamos a coger camillas de barro y vais a escribir vuestro nombre ¿vale? de hecho eso lo hice vinculando con la asignatura de tecnología e intentábamos hacer un examen que al final fue más complicado de lo que parecía lo de la escritura con informe no se podía hacer verso pero vamos lo intentamos lo intentamos y los chicos pues bueno es que cada día era una sorpresa ¿eh? y lo siguiente que es muy bueno pues en el Neolítico la división de los oficios ¿qué es lo que se os da bien? pues a mí se me da bien cocinar pues tráete un pollo venga me has tardado yo a mí me gustaría ser médico pues haz medicina tradicional cobre las plantas y demás pregúntale a Jai o su asignatura de ciencias naturales ¿cuáles son las plantas mejores? para el dolor de la planta y vas y te vienes por eso y trae a modificios y demás es decir hacerlo muy vivencial muy vivible que disfruten al fin y al cabo la escuela es un lugar en el cual los chicos pasen un buen trato no siempre pero sí a una vez ¿no? y hay veces que yo creo que estamos perdiendo un poco la costumbre esa de hacérselo pasar bien y no requería tampoco tanto esfuerzo entonces bueno pues estuvieron haciendo cerámica en el Neolítico bueno en cada periodo histórico teníamos un aprendizaje vivencial eso son más más imágenes ahí con las manos en la masa los sacábamos al huerto cada dos por tres aprovechándolo en el Neolítico bueno pues vamos al huerto de Hallone ahí en el y vamos a ver qué podemos hacer ahí haciendo fuego ahí con lascas y un proyecto muy bueno que está en mí que me imagino de haciendo elaborando fuego te digo pues sumáis 50 gemas y lo hacéis con dos piedras de chiles o dos piedras de coacita ¿no? pero si lo hacéis a modo grupal como lo hacían antiguamente con un palo pues sumáis el doble de puntos y es que la palabra clave era gemas ¿vais a sumar? ¿qué gemas? o sea bueno da un subidón emocional a los chicos gemas gemas ¿vale? y nada y hacían cualquier cosa por conseguir gemas incluso intentar hacer fuego ¿eh? ¿Mueles? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Mueles! ¡Otra vez! 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 no lo pongas de golpe todo si no unas pequeñitas hebras y soplar hay que soplar un peli ahora otro que coja un poquito vamos a ir a lío a máquina bueno, venga, vale hay un tipo de paso ahí nos falta pero bueno, por el intento ya y por la cooperación entre todos ellos la alegría que ponían al trabajar en grupo el objetivo común pues eso ya me varía a mí y lo pasábamos la verdad que muy parece que estábamos todos ya con actividades de este tipo y no la realidad contamos las experiencias de las actividades novedosas porque sí que integramos actividades muy novedosas y en general de expectativa con actividades muy ruinas es decir, los chavales no se desenganchas de la asignatura porque de hecho cuando veíamos que ha bajado un poco la motivación sentíamos alguna actividad vale, bueno, pues nada os animo si queréis empezar a gamificar utilizar una herramienta que es el TASDOJO que es lo primero que utilicé yo y yo creo que incluso Javi también fue la primera herramienta que luego hablaré un poquito más sobre el tema y es una forma de gamificar la actitud y si se hace 10 puede llegar al concepto ese de aula democrática en el cual ellos mismos casi son los jueces y hacen velerito entonces al final cada miembro de la clase tiene un avatar un monstruito que le vuelve locos el tema y ellos al principio de curso crean sus propias leyes respetar el turno de palabra cuando alguien está con la mano levantada pues tienes que esperarte a que hables y si lo asimilan bien y practicas y demás y como tenemos una pantalla proyectos que lo tenemos siempre abierto en el aula pues ellos mismos se van con el que no hay profe creo que se crece un negativo porque no han respetado el turno de palabra tenemos uno de helping others ayudándose a otros ¿vale? pues eso genera ahí una inercia de que están intentando ayudar sin que se maneja y tiene una vez que ya pero usted ha hecho un edificio y me ha traído la moneta le pones un positivo y otro a mí por decirle o sea ya se pone un poco loco con el tema pero la verdad es que el primer paso y lo primero que hice y creo que es una herramienta la verdad es que muy poder para la aplicación para que tengas esa sensación de que lo que habrán conseguido tiene un cierto progreso sí, sí, sí es muy real bueno pues hubiera sido con tecnología yo hablaba de tecnología de plástica parece que los chavales solo tenían sensación de ganar gemas llegó un momento que ya se olvidaban de las gemas y lo que venían era venían a la casa a vivir la experiencia y eso era maravilloso porque de una primera parte donde sí que de hecho la primera parte de la amplificación sí que realizábamos un poco tareas donde pues primero un poco individuales para que ganarse de gemas de forma individual sin implicarse en poner en el juego y luego de una forma cooperativa de hecho yo trabajaba con metodologías diferentes por un lado trabajaba flip plan y por otro lado flip plan es darle la vuelta a la clase y por otro lado trabajábamos por un trabajo cooperativo porque lo que queríamos era que los chavales cooperasen eran dos clases en este caso eran dos de bilingüe que competían un montón entre ellos es decir los chavales tenían mucho pique por las notas por competir un poco quien tenía más éxito o más reconocimiento del resto lo que generaba bastante mal ambiente entre ellos y decidimos que la parte cooperativa de esto generase entre ellos una cierta positividad es decir una interdependencia positiva entre ellos aparte de los componentes que hemos hablado metíamos powerups que es cuando un cierto chavales llegaban a cierto nivel distribuían cosas extra es decir que nos estamos contando un poco las mecánicas básicas pero luego hay temas que introducimos de una forma aparte de introducir la metodología de clip de introducir vídeos yo en tecnología introducí también el uso de ram y casting empleaba desde cuando la sala informática utilizaba un blog de aula que era muy importante para ellos porque era lo que les ponía misiones extra que eso también es muy importante para que tengáis una idea implicamos a los chavales no solo en el aula sino les creamos como desafíos que tenían que vivencer fuera del aula la típica habilidad de poner códigos QR por todo el centro donde hubieran ejercicios extra que los chavales tenían que leer y venir al aula a entregarlos de forma secreta no podían entregarlos y solo lo que habían entregar lo que no encajando el profe y dependiendo donde se arreglaban más lo se daban más que más y eso lo que implicaba es que ciertos alumnos se ayudaban a ser unos a otros para conseguir en este caso los ejercicios de hecho poníamos retos sencillos y retos difíciles cuando pusimos un código QR en la puerta del director claro los chavales al principio se volvieron un poco esto no era para todos sino para los alumnos que son muy exploradores es decir trataron de diseñar un poco tareas para todos los alumnos que son muy exploradores son los que les gusta un poco coger actividades novedosas e intentar destinar el dilema entonces no se implicaron en el 100% de los alumnos sino como el 50% más o menos aparte del aula como ya he dicho aparte del flip plan hacíamos trabajo cooperativo ¿por qué? porque venía fenomenal unir el flip plan entre los chavales y unir con una serie de conceptos desde casa para directamente trabajar con ciertas estrategias de trabajo cooperativo creo que son dos metabologías que se unen vamos se implican en un término con una colaboración de una forma exquisita básicamente porque ayudamos a que los chavales no vengan a la obra simplemente a estar siempre y a escuchar sino que vienen directamente a actuar a accionar todas las funciones que luego nos contará Chema inventables aparte también hacíamos exámenes en el exterior hay un libro que se llama Teach that a Pirate que yo lo recomiendo a todo el mundo porque es un libro que realmente te abre un poco los ojos como docente y que te hace simplemente preguntas de qué estás haciendo en el aula y si realmente podrías crear una experiencia diferente una de las preguntas que te hace bueno te hace dos preguntas básicas este libro una que dice que si que si tus alumnos pudiesen elegir ir a tu clase iría y la segunda es si podrías vender tickets para que la gente viniese a tu clase son dos preguntas muy potentes y a partir de esas preguntas te impana más te dice por ejemplo si tu aula por ejemplo es la mejor o el mejor lugar para dar esa clase entonces que elijas justo el sitio donde sería el sitio en este caso más especial para poderlo de la casa y no es tu clase que tal es un sitio donde realmente lo sale de ahí que utilizásemos el Word que utilizásemos una de las paredes del centro que estaba totalmente machacada y decidimos pintar los circuitos que tenían que resolver en uno de los exámenes hicieron directamente uno de los exámenes en el barrio ese es uno de los códigos que estaba en la aparte de esos códigos había muchos que no llegaban a ningún sitio de hecho los chavales me dijeron profesor hay códigos de tapitos ahí es donde se animaba al tipo de jugador que tiene poca resiliencia es decir que tiene poca resistencia a la frustración y el que sí que llega más allá entonces llegó un momento que al principio pusimos muchas facciones y luego quitamos alguna para que los chavales ellos mismos que se habían frustrado la atención pudiesen llegar lo mismo y luego granitas como mapas conceptuales y bueno el desarrollo de actividades también de la tienda es decir utilizar los circuitos reales para que ellos mismos diseñase y luego de vez en cuando introducíamos actividades como esta la tienda Básicamente es un ejercicio de circuitos. Lo que pasa es que introducimos en la biblioteca que haya movimiento en el aula entre ejercicio y ejercicio y creamos, en este caso, grupos informales de trabajo operativo. ¿Por qué? Porque lo que pretendíamos es que los chavales, cuando tenían un conocimiento ya adquirido de circuitos, se pudieran poner en común lo que estaban resolviendo. El meter un solo minuto, en este caso, los 30 segundos de una canción, entre circuitos y circuitos, lo que hacen es que los chavales se activan y vuelven a nuestra pareja. Y luego, en educación plástica, lo que pensábamos, como en la narrativa, como había contado antes, era desde la prehistoria hasta convertirse en emperadores romanos, tratábamos de que cada una de las épocas tuviesen que evidenciar cómo, bueno, qué caracteres, en este caso, de pintura, de arquitectura, se había desarrollado y, sobre todo, implicando, en especial con su idea de hacer, por ejemplo, si tienen que trabajar los conceptos de color, de formas. Eso, por ejemplo, es el cano en griego, que tenía que asumir con las proporciones. Todo muy, bueno, la forma de enseñanza plástica es la que más, en este caso, la que más les hacía engancharse con la narrativa, básicamente porque estaban haciéndolo todo, ¿vale? No había sentencias teóricas apenas. Sí, por el libro. Qué asesinaturas, como plástica, como filosofía, que como música, que están retirando de la circulación. y que son las que realmente luego desarrollan la creatividad de los chavales pues al poder que tengas en todas nuestras asignaturas ya, es decir, lo que serían ciencias naturales, sociales, tecnología porque lo más quieren hacer desaparecer, entonces todos vamos a tener que introducir todas esas actas que son absolutamente necesarias para el desarrollo de los chavales de una forma indirecta, quizás no es el camino que tengamos que seguir Bueno, ya en mi asignatura, pues yo utilizaba una metodología que es el aprendizaje basado en retos entonces lo que se planteaba al principio de cada etapa, por así decirlo, era un reto que tenía que resolver aplicando conocimientos de las ciencias naturales el ejemplo, pues bueno, por ejemplo en el baile olícico, pues les decía que a ver, no, este es el baile olícico nos estábamos quedando sin comida, pues porque había un encuentro sedentario entonces estamos en el sitio, estamos acostumbrados a coger plantas silvestres y de repente las hemos esquimado todas y necesitamos buscar una solución entonces pues ahí es enseguida la agricultura pues entonces la agricultura y ya a partir de ahí empieza a sacar conocimiento y cómo se planta y cómo se simbra entonces pues empezar a investigar y lo aplicamos en la práctica, ¿no? pues lo bajamos al huerto, además estaba pensado todo para que encajara justo en ese momento en el momento en que bajamos al huerto a plantar, a sembrar y bueno, así era todo, ¿no? en cada nivel pues algo les pasaba, todo relacionado pues en el baile olícico a la caza pues teníamos que decidir qué animal cazábamos y para eso pues ellos investigaban los animales vieron que parte del cuerpo tenían dónde vivían, cómo se reproducían porque claro, si queremos cazarlos tenemos que saber dónde viven y todas esas cosas y luego me acuerdo que también pues todo intentando también hacer actividades muy prácticas en los griegos pues estuvimos haciendo yogur, las bacterias o sea, yo trate los cinco reinos de seres vivos entonces en cada uno uno, pero siempre con algo o sea, ahora mismo que estoy haciéndolo en primero estamos con el Nilo, estamos en el Nilo, estamos en Egipto entonces se han puesto malos, el faraón se ha muerto entonces ellos han quedado así, se ha muerto el faraón, mira, ¿qué ha pasado? y entonces yo, pues es que mirad, a ver, y les he dado unos síntomas de una enfermedad y ellos tienen que buscar la causa y bueno, ahí tienen que llegar poco a poco a ir explorando a que ha sido un protozo, que es una ameba entonces pues ahí trato el tema de ir los protozovistas o sea, todo tiene que salir de ellos y a partir de una pregunta como clave al principio de la unidad no es una unidad, pero bueno, es una unidad aunque nunca le llamo unidad, ni le llamo planta ni nada esta unidad se llama Nos quedamos sin comida aunque no hay nada, ni se llama planta y entonces a partir de ahí, de ellos mismos va saliendo todo el tema y nosotros vamos preparando el tema en clase y luego empezamos a hablar en plan conversación y ellos van tomando notas y ellos crean su libro me dicen a mí, estamos haciendo nuestro propio libro de texto digo, sí, y si coges el libro de una clase es distinto al de otro porque han salido otras ideas entonces entre todos vamos sacando lo que hay que aprender pues así se aprende, se aprende entre todos y como herramienta que no sé si la vas a comentar luego utilizo, yo utilizo con ellos el Modo que es una red social educativa que probablemente muchos la conozcáis y a mí me resulta muy práctica porque tiene un, leía un diseño muy parecido al Facebook y entonces a ellos les, al Facebook, a cualquier red social entonces a ellos les parece muy sencillo de usar porque ven su perfil, arriba su foto, su avatar y luego el muro en el que vamos poniendo cosas entonces ahí podemos compartir, si hacen cosas nos pueden poner allí y también pueden mandarme mensajes directos y luego también me permite hacer pruebas porque como ha dicho antes Javi aquí metemos también clases normales hacemos exámenes y todas esas cosas que me encantan y entonces pues los exámenes muchas veces los hacíamos por ahí por el Modo y bueno, les gusta, pero primero es que estaba un poco porque no estaban acostumbrados pero ahora ya les gusta porque les da un feedback inmediato y ahora de hecho lo prefieren que al principio me costó la vida de quitarles lo del examen en papel pero ahora les gusta, sí y bueno, pues es una herramienta de comunicación y luego mandan mensajes y yo pues si como me llega mi correo electrónico pues en una tarde lo veo y respondo entonces es mucho más directo y bueno, a nivel de resultados estos son unos resultados cuantitativos calculamos la nota bueno, para hacerlo dimos el porcentaje de aprobados y el porcentaje de alumnos que habían sacado más de 6 y lo comparamos como esto fue el tercer trimestre lo comparamos con los dos primeros trimestres y vimos que bueno, en general todo mejoraba hay que decir que también por lo menos en el centro ya sacaban buenas notas pero bueno, por esto mejoró igual que en las demás vamos que ahí aparece pero lo más importante yo creo que para nosotros más que en estas cifras fueron los resultados a nivel cualitativo lo que realmente vimos en los chicos el nivel de, bueno, la motivación como ya os hemos dicho desde el principio y es que es que era evidente cada día o sea, yo creo que el director estamos haciendo un curso para docentes de nuestro centro y el director lo que más resaltó para animar a todos es que este proyecto o sea, este tipo de metodología aumentaba la motivación y mira que el director no había estado dentro de nuestras clases no había pero lo había visto es que se palpaba es que se veía o sea, en el centro se veía cuando los chicos están motivados por algo luego, mejora la atención a la diversidad por varias cosas primero porque les dividimos en grupos que están que se ayudan entre ellos o sea, que que a lo mejor yo no puedo atender individualmente a todos los 30 chavales que yo tengo pero si tengo algunos que se ayudan entre sí que en lo que al final pasaba eso ayuda y por otro lado cuando hacemos bueno, yo por lo menos me he dado cuenta que cuando gamificas les pones tantas tareas diversas y tantas cosas que tienen que hacer que tienen que hacer algo práctico tienen que hacer algo que sea más de memorizar hay tantas formas de evaluar que al final atiendes a un montón de inteligencias distintas que pueden tener los chicos y al final si no es por una cosa es por otra yo tengo algunos que han sacado buenas notas o sea, algunos que que han sacado muy buenas notas si ahí estáis pero en general es suficiente vale bueno que se atiendan a la diversidad y y luego mejora el trabajo cooperativo bueno, como trabajan en el club pues eso es evidente y la inteligencia emocional que es una cosa que también hemos tenido esto ya es la evaluación final el excesivo día ya con todos y la evaluación final estuvo también gamificada les tuvimos un juego y aparte de disfrazarnos que no gusta más disfrazarnos que cualquier cosa pues también tenían un concurso que era un concurso en el que aparecían preguntas entonces ellos tenían que ir respondiendo en grupos en clanes y tenían que ir respondiendo a las preguntas y ganaban puntos y era nota o sea que todo aunque sea gamificado siempre da esta nota y ahí ya es la foto final y yo creo que ya bueno estos son todos los participantes y ahí está la web pues si queréis entrar está todo todo el proyecto porque además como lo presentamos al premio nacional tenemos que poner el pdf el proyecto está ahí entero está todo descrito o sea yo creo que no hay nada ahí que hay más de lo que nos hemos contado y bueno nuestros contactos pues si acaso queréis unas cosas y bueno no sé yo creo que el nombre de todos es un animal a gamificar porque la verdad es que es otra cosa para ellos y para nosotros es una prioridad que personal de cuáles son tus estrategias como centro y que puedes utilizar en el aula y sobre todo lo que estábamos contando hay que devolver un poco al profesorado que se ponga a todos nuestros profesores está muy bien twitter está muy bien conocida lo que hacemos los profesores a nivel nacional a nivel mundial pero es que nuestros compañeros de aula están haciendo cosas maravillosas y no nos esperamos muchas veces es decir que a veces tenemos que abrirnos un poco la puerta y a ver que pasa con el otro porque al final tenemos a los mismos alumnos y tenemos los mismos problemas y a lo mejor el botón que toca Jaime no es el que toco yo pero si ya me dice que es la estrategia que utiliza con todos los alumnos me va a servir un poco para poder motivarme si me ha hecho esta chica que cuando digo no oiga con esto no puedes engancharlo deciros que formamos estoy de parte de una comunidad que se llama planifica tu laura que decidimos empezar el día 1 de enero y se nos hemos juntado los profesores de España con un objetivo que es colonizar y dominar España a base de jodio y gamificación y es una comunidad que tiene una página web con una red de gente que bueno con muchos empleadores sociales que es que se ha ido de unos a otros que comparten todo lo que hacen y que os animamos a que ahí está Jato también que también son aunque no se quieren disipizar pero tened cuidado porque seguramente en vuestros productos dentro de poco aparecerán infiltrados y os tenéis cuenta de que molan mucho más educados los chavales juntos porque vamos a llegar mucho más mucho más lejos porque separados seguro que llegan más pero juntos para los chavales somos capaces de descubrir mucho mejor sus talentos sus capacidades y sus habilidades y era un placer y poder contar este proyecto y que una cosa importante lo bonito que tiene InnoVar no es que no hay que den premios que eso es un regalo que nos hicieron pues en el ministerio que tuvimos la suerte de echarlo lo bonito de InnoVar es ver que tu chaval está acompañando a dar una charla encima y que 40 chavales te acompañan a dar esta charla que hemos dado que la tienen y dejó nosotros y donde está ese significado y que este año pues no se puede acompañar es muy curioso en los recreos cuando se supone que distensión para profesor y demás los alumnos van a Jallones va a utilizar Jallones en el aula de Jallones ahí tenemos aulas bateria como la historia y aulas que estamos y van a buscarla y se ha generado allí pues un ambiente pues yo que sé para contarse sus historias hablar simplemente con Jallones a hablar sobre futuros proyectos juegos y demás bueno en definitiva que se cambia radicalmente la relación del profesor de docencia con el alumno se pone mucho más personal más cercano y eso es casi lo que mejor se lleva al docente si le quitas al trabajo del profesor el aspecto personal la ratificación de saber que estás ayudando a los chicos que los chicos te buscan te estiman pues creo que le quitas toda la salsa a la profesión y eso es lo que la verdad me creo es que en realidad os invito a pasaros por allí con los recreos en Jallones y tenéis un pase y ya directamente entrega pases porque sí, ya han hecho pases porque se llenaba mucho y vamos no van a echar listo que no haces pero si no también irían y no pero sí, es verdad y nos buscan nos buscan a los dos y además si piensan en cosas externas y siempre nos lo dicen nos están buscando cada vez que hacen algo para mí lo piensan y se lo enseñan a Carlos también han creado ese vínculo también entre las dos materias y porque Javi no está en el centro sino también estaría entonces pues bueno es otra relación con el alumnado después de esto que salga el día y sobre todo quiero decir una cosa muy importante a los chavales hay que ser de una forma diferente yo hay que utilizar lo que funciona de la escuela tradicional pero hace falta que les enseñemos de una forma diferente porque les estamos dando bueno están heredando unos problemas que nosotros no hemos tenido las habilidades para encontrarles soluciones problemas como la desigualdad mundial el cambio climático y que nosotros no tenemos las habilidades ni las capacidades tenemos una oportunidad que es aprovechar las formas como nos enseñamos en los hospitales para que adquieran esa habilidad para que entre todos podamos hacer un niño y la única forma de hacerlo es juntos que los profesores quieren seguir haciendo cosas a su aire en su aula perfecto el problema es que ahora ya empezamos a ser más y pronto ya los centros se fijan a demandar profesores que son innovadores y no profesores que tengan sus alumnos sentados y hay otros en el aula entonces cuanto antes la gente se empieza a dar cuenta que la transformación y la revolución se está produciendo mucho mejor porque antes se daba fuerte que se tienen que empezar a formar y que la profesión docente es una carrera a largo plazo no es llegar unos temanillos me presenta a la profesora me saco la plaza y se acaba los profesores se tienen que formar durante todos los días el resto de su vida para volver a la realidad de los alumnos que cada vez tienen más cambios y yo os animo a que ya que no tenemos en España una carrera profesional como tenemos en Finlandia de 7 años pues que nos formemos unos a otros y que nuestro desarrollo profesional sea gracias a que conseguimos las habilidades que tienen nosotros porque es la única forma que cuando el día de 10 que llegue y tengamos 7 años de carrera profesional lleguen los aprendes y digan mira esto de verdad animo a todos los profesores que en España os creáis que tenéis talento por eso que lo tenéis en España todos los profesores son capaces de aprender por sí mismos todo lo que hacen en el aula han aprendido gracias a aprender por sí mismos todo lo que han hecho y hace falta de que nos demos cuenta de que esas habilidades pueden hacer un power up como nosotros decimos gracias a ponerse en un plato con nuestros docentes y la única forma de sustituir esto es muchas gracias aplausos